Música Creo que es bueno que un hijo pueda llevarle a sus padres este reconocimiento porque esto es el esfuerzo de cada uno de ustedes acá no tiene nada que ver su papá, no tiene nada que ver su mamá acá son ustedes los que han logrado estudiando darle una mano a sus padres que todos los días salen a trabajar para que ustedes puedan seguir estudiando así que el aplauso grande para aquellos que dedican ese esfuerzo y lo hacen pensando en superarse por sobre todas las cosas creo que este programa que hemos lanzado y llevamos adelante felicito a la comisión de beca que lo hayan tenido en cuenta la Muni te reconoce, reconoce ese esfuerzo reconoce esa dedicación y por sobre todas las cosas es una motivación para muchos chicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!